¿Cuándo el tema de la violencia está siendo tan recurrente, hacer algo, proponer algo, hay más personas que están haciendo? Pues sí, yo creo que estamos muy invadidos por esas imágenes, pero yo creo que hay poco que ha profundizado más allá de la parte morbosa pornográfica del asunto, casi todo lo que sabemos son imágenes de gente colgando, gente descuartizada, pero como que a mí me interesa y es lo que hace él ir más allá de eso, tratar de ver más allá, que yo creo que es lo importante, porque sí o sí es muy fácil ver todas esas imágenes, pero lo difícil es como adentrarse un poco más al lado humano y como realmente afecta a unas personas aquí en México. Perdón, realmente al festival Alfonso Cuarón mencionó que gracias al éxito que tuvo, la verdad se quitó de prejuicios entre lo que puede ser arte y entretenimiento, ¿tú tienes algún tipo de prejuicio para hacer tu cine? ¿Haces esta diferencia? Pues de alguna forma no, porque también es cine comercial, porque es cine digamos de autor, porque se le podría considerar eso, pero es 100% comercial también, porque estamos vendiéndola, estamos vendiendo boletos para que vaya la gente a verla al cine, Eli y todas mis películas cuestan relativamente muy poco comparado a otras películas, entonces ganamos el dinero bastante rápido con el que hicimos, o sea, recuperamos nuestra inversión muy rápidamente, entonces, y pues yo no hago anuncios ni tengo que dedicarme a nada más, yo hago estas películas cada cuatro años y de eso puedo vivir, entonces para mí es mi comercio también, entonces para mí sí es cine comercial el que hacemos, Carlos, yo, quien sea, digo, no es el cine comercial como se le llama, así, pero es cine que es comercial, porque de eso vivimos. Ya has hablado de que este año fue muy bueno para la industria, entonces no importa si es una película como la de Eugenio, como los nobles, de todas maneras es una buena noticia, ¿no? Sí, claro, sí, sí, yo pienso que entre más gente vaya, más mexicanos vayan a ver películas mexicanas, mejor, ¿no? Y creo que está muy bien que haya dos películas como nosotros los nobles y nos aceptan devoluciones que han sido fenómenos, van a activar muchas otras cosas y no está nada mal eso, pues, ¿no? Está muy bien. Gracias.